¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, soy Edilberto Mejía Díaz, invitarte a que te suscribas al canal, tenemos diferentes videos para todos ustedes. Hoy vamos a aprender algo sobre PowerPoint. Ya tenemos nuestras diapositivas elaboradas y hoy te voy a enseñar cómo insertar un audio. Nos vamos a insertar, audio, elegimos un audio ya grabado. Se nos habilita la pestaña reproducción. Este es para probar el audio. Aquí podemos recortar nuestro audio, aceptar el volumen, alto, bajo, medio, de acuerdo al tipo de audio que has ingresado. Aquí vamos a activar las siguientes pestañas. Reproducir en todas las diapositivas. Repetir la reproducción hasta que se termine el audio. En esta parte tenemos lo siguiente. Reproducir en secuencia de clics o automáticamente. Voy a elegir para que se pueda reproducir automáticamente. Ocultar el icono durante la presentación de diapositivas. Y finalmente si es que quiero que se vuelva a reproducir de nuevo cuando este haya terminado. Una vez que he elegido eso, ahora lo podemos presentar. Presentamos la diapositiva. Y ahí está la música de Fondor. Y empiezas a explicar durante todas tus diapositivas. Eso sería prácticamente todo en este tutorial. Bien, ahora una vez que hemos editado todas las diapositivas, vamos a guardarlo de tal forma que cuando abramos el archivo, empiece a presentarse las diapositivas de forma automática. Observa, archivo, guardar como, elegimos el lugar donde lo vamos a guardar, escritorio, y aquí vamos a elegir presentación con diapositivas de PowerPoint. Vamos a ponerle un nombre, guardar, cerramos la diapositiva, abrimos el archivo, y como ven, automáticamente se abre en presentación de diapositiva. Ahí está todas las diapositivas que habíamos creado previamente. Eso es todo amigos. No olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto.